¿Qué tal no es? Centroamérica, este es Córdoba Mi vida esta noche seamos inteligentes Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Mi vida esta noche seamos inteligentes Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Y como si no nos vimos antes Y cuando así no te ni llega Si tal esta noche se llama inteligentes Hagamos que parezca un accidente Yo quiero perseguir esta ilusión Yo quiero que me des todo tu amor No puedo ya mentirle al corazón Si no me voy contigo, no me voy Somos una sombra en la ciudad No perdamos el miedo Mi vida esta noche seamos inteligentes Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos, borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Y como voy a decirte las verdades Como voy a pedirte las mentiras Como podemos hacer pa' que nos vean Como salir de acá sin que nos vean Ya me enfermé Ya me curé Ya conocí la trinchera Ya fui un avión Ya fui el campeón Y ahora soy lo que vos quieras Mi vida esta noche Seamos inteligentes Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos Borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Mi vida esta noche Seamos inteligentes Hagamos que parezca un accidente Nos escapamos Borramos nuestras huellas Nuestro único testigo, las estrellas Un accidente más Un accidente más Un accidente más Hay algo que parezca un accidente